¡Va tenués! Por ya un par de años, el ruido de los motores y bocinas que cruzan esta transitada intersección se ha combinado con un sonido tenue pero melodioso, sin importar ni el frío ni el calor. Tanto el día en el solazo está difícil. Me lo aguanto, no hay más. Tengo que pagar los biles y me lo aguanto, el calor. Sentado en su triciclo o en un cajón y con un destartalado violín y bocina, Don Luis Cruz deleita cada día a miles de conductores con su música y su simpática sonrisa. Es algo bueno para que todo el mundo aprendamos de él, que lo hace porque le encanta la música, me imagino. Pero este músico, con una esposa, un hijo enfermo y tres nietos, también lo hace por necesidad, aunque su nuevo escenario lo encontró por accidente. Pues iba yo a los restaurantes, entonces un día cuando iba tratando y fui a la calle, se paró un señor y me dio dinero. Y luego el que sí, entonces ya todos me empezaron a dar dinero. Y allí le agarré la movida de venir a cantar aquí a los puentes. Recientemente también consiguió la fama. Alguien le puso una página en Facebook y en menos de una semana ya tiene casi 10 mil admiradores, quienes lo han convertido en toda una celebridad. Hoy en día lo conocen por nombre y le piden canciones. Él dice saber más de 100, pero de todas no siempre se acuerda. Me piden de cumbias, de los broncos, me piden de estos y los otros. Me dicen, ¡eh, Luquillo Rivera! Ni Luquillo Rivera ni no canto ni una canción. Bueno, él canta de Pedro Infante. Otros me dicen, este muchacho de Torreón, hombre, ¿cómo se llama, hombre? Pablo, 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 ¿qué? Pablo Montero. Claro que a veces no oigo su música, pero solo al verlo ahí que está con su violín me llena mucho de emoción de verlo, sí. Una emoción que este violinista de ya 87 años espera seguir inspirando. Los médicos dicen, tú vas a llegar fácilmente a 100 años. Ellos me pronostican eso. No sé si se equivoquen o no. Hasta que Dios me dé licencia que pueda. Cuando yo no pueda, digo, ya no está aquí. Cuando yo no quiero ir a un barro de agua, se remoja como un perro, bienvenido el pavido. Nadie, no, no, está todo el bolsa de Navidad componiendo.